Firmamos un convenio muy importante para el manantial y para la provincia, ¿no? En donde un frigorífico de Tucumán va a proveer una carne social a toda la localidad del manantial. Esta carne social termina siendo el precio más barato de la República Argentina, ¿no? Es decir, los precios van a auxilar aproximadamente entre 205 y 210 pesos los cortes. Entonces, estos cortes, que son 6 aproximadamente, son los más importantes o los que más se usan el ama de casa, ¿no? Así que con esto va a oxigenar muchísimo los bolsillos de los vecinos del manantial. Esto, a pesar de algunas críticas, continúa funcionando bien. El programa ya lleva aproximadamente 5 meses y no tan solo tenemos la carne más barata de la Argentina, tenemos la leche más barata de la Argentina, el pan más barato de la Argentina. Así que esto demuestra que el programa funciona a la perfección y cada vez se van agregando más productos a la canasta básica. Lo que sí también y siempre decimos en cada nota que nos toca, de que aseveramos de que la carne más barata y la leche más barata, porque tenemos base de datos de toda la Argentina y en ningún punto de la República Argentina hay estos precios. Así que por eso siempre decimos que son los productos más baratos de la República Argentina, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se lleve a cabo? ¿De qué manera? ¿Cómo se trabaja? Y es lo que vengo diciendo yo en cada segundo, en cada nota. Entendimos que el problema de los precios caros o excesivos eran las deformaciones de los precios. Entonces nosotros hicimos, digamos, un análisis y vimos la manera de esquivar a los deformadores de precios. Gracias. 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 Gracias.